¡Suscríbete al canal! Antes de empezar, de aquí en adelante, chicos, pues todos los capítulos, es decir, de aquí al capítulo final, pues estarán completos en un solo vídeo. Es decir, no voy a dividirlos, como ya tengo dos vídeos, si no me equivoco, divididos en dos partes. He visto a muchos de vosotros que no os ha gustado. Preferís que haga el capítulo completo y así va a ser, ¿vale? Por mi parte, pues sí, también es bastante bueno, pues, los capítulos hacerlos en un solo vídeo. Y no en dos, o incluso en tres, que he llegado en un capítulo a dividirlo en tres partes, si no me equivoco. Así que, bueno, pues, empecemos. Vamos a ver qué tal se nos está este capítulo. Podríamos haber vendido cosas, la verdad, para empezar, pero bueno. Vamos a centrarnos primero en empezar y si hay algo que se complica, pues, nos matan o lo que sea. Pues en esa pantalla de reserva y demás, para ver qué se puede comprar y vender, pues, ya se verá. ¿Qué ha pasado con Irving? Byl, sí, no lo hemos llegado demasiado mejor. Josh. Gracias. Venga, empieza fuerte esto Empieza muy fuerte Vamos allá Manejamos una lancha, creo, ¿no? A ver Sí Una batera Pues venga A por ellos A ver, hostia La Magnum mal, ¿eh? Para usar la Magnum ahora A ver Vale, vamos a vigilar el frente Venga, vamos a romper barriles A petarlos Ahí está Si no recuerdo mal Por aquí había un emblema Bastante jodido de coger Que está justamente en esta zona Encima del techo De este puente Fijaros, ahí está Un poco Un poco, un poco Un poco bastante Joder, a ver Nada Si nos saltamos ese emblema Pues no queda otro que reiniciar A ver Hay que tener un poco de puntería ahí, ¿no? Para cogerlo Hostia puta Pero bueno, no pasa nada El capítulo no se va a acabar Sin coger ese emblema Venga, muérete Venga, date un baño, tío Si lo estás deseando Ahí Vale A ver Venga, a ver ahora Ahora no me puede faltar No me jodas Venga Que vamos Vamos, vamos, vamos Ahí está Muy bien Pues he escogido el emblema Vamos a romper cuellos un poco A estos infectados Cabrones Vamos ahí Mapita Por favor A ver ¿Qué cojones habrá que hacer aquí? Habrá que pulsar la palanca Vale Para que la verja esa se pueda Levantar y podamos cruzar Con Con el barco Con la patera esa Vale Pues venga Este capítulo no sé Pero en tuyo que va a ser largo, chicos Va a ser largo Por aquí Vamos, Eva Sígueme Vale A ver Vaya vuelta más tonta Acabo de dar, tío Podemos haber pulsado la palanca Directamente antes Porque ahora A ver No se puede Hacer nada Sin pulsar eso Joder Bueno Bueno, pues venga Vamos Pulsa ahí Bien Nos persiguen Joder Sois un puto grano Sois un puto grano en el culo, tío Quita Quita No tengo tiempo Para ti Vamos Arranca esto Ahora Vale Bien, punto de control Vamos a petar más barriles Ojo, ojo, ojo Uff Hostia Otra vez Cuidado Bien Vale Recarga Chris Eso es Vaya se va ¿Qué puntería tienes ahora? Hostia puta A ver Otra puerta Si, ya se lo que tenemos que hacer Bajar de aquí Impulsar las palancas Así de fácil Vamos a coger esto Planta verde A ver Por aquí atrás Tenemos Mira, munición Y barriles Que se pueden petar Por venga Mierda, tío Mierda Se va Se va Una palmadita Por favor Vale ¿Aquí me das o no me das? Hostia, tío Es que Nos hemos puesto muy mal, eh A ver Esto Mira Hace cosquillas A ese tío A ver Aquí me va a dar otra vez Me va a dar otra vez Ya verás Vale Vale, venga Vamos Es que no quiero subir Como suba Nos va a dar Ya verás Eh, buen hombre Venga, ahora Deja de disparar Tío Vamos Que sube Venga, sube Cuidado 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 Vale, no sé Que coño Me ha dado Hostia Se va Se va Se va Se va Se va Se va por tu madre ¿Quieres subir? No sube No sube, tío No quieres a Chris Joder Vale A ver Lo hemos hecho mal ahí, ¿no? Está claro Vamos a ver Punto de control Bueno, está aquí cerca Vale Madre mía, tío Si contara cada pala que nos da se va Nosotros Habríamos vuelto 50 veces ya Joder 50 veces Y 50 veces es poco, ¿eh? Madre mía, tío Venga, sube A ver Vamos a liquidar al que se pone aquí ¿Qué es este que está aquí? El infectado que se pone aquí ¿Dónde está? Por cierto No está Está descansando Seguramente A ver Plantica Úsala Ahí está Y ya esto Aquí es cuando nos han disparado A ver Toma Mira, mira Ya ha aparecido Joder Vale, el spray Venga Venga A ver Yo me encargo Se va Vamos a ir Ahí está Perfecto Hay otro Joder Joder La madre que me parió Tío Tío, esto es acoso ya ¿Eh? Venga Hace puñetas Vale Vale, no sé por dónde cojones Tirar Por aquí Venga, vamos a ir por aquí A ver Vamos a ir hasta el fondo ¿No? Parece que se puede ir hasta el fondo A ver Con cuidado No caernos aquí Aquí se puede coger cualquier cosa Mira, un maletín Y otro abierto Con munición Vale La escopeta llena A ver Vale Vale, el spray para Se va Toma A ver No, espera Mejor esto El spray Para mí A ver Vale ¿Esto qué es? ¿Qué tenemos? ¿Un juguete? Hostia Esto es una escopeta, ¿no? A ver Dame tres Una escopeta Muy rica, tío Esto tiene que reventar cadáveres Que da gusto, tío Reventar cabezas Muy bien Venga, pilla Vale, pues Parece que ha merecido la pena ¿No? Llegar aquí Hostia, tío Se supone que esto es opcional Porque esto Fijaros que ni me acordaba, ¿no? De que Aquí se puede acoger un arma, tío Hostia No recordaba Bueno O no O no me acordaba, ¿no? Quizás Si la conseguí yo, pero En el caso es que ni me acordaba Ahora mismo En fin Vale Emolición de Magnum Nuestra querida Magnum Esto sí me interesa Quitar espacio Y meter esto A ver Pues Sacrificamos un spray Para Seba, venga Mejamos esto Y mira Un tesoro Fafiro Hostia Qué bien Vale Pues sigamos A ver No sé si coger munición de Cambiar Munición de pistola De Seba Por De escopeta Perdón A ver, espera Mal momento aquí Para elegir esto Para ponerse aquí a Hablar de Intercambiar cosas Espérate A ver Ahora hacemos cuentas Mira, aquí hay otro creo Hostia Contra la pared Seba Contra la pared Por favor A ver A ver Toma Vale Vale, aquí estoy viendo a alguien Espérate A ver Ah no No hay nadie Joder Vaya puntería Tengo ahora tío Hostia puta Toma Toma ya Joder Chris Eso me ha dolido Hasta a mi tío Eres un machaca Chris Eres un Reventacráneos Tío Vale A ver Venga Seba Pásame esto Gracias Perfecto Perfecto Para ti Una mierda Te voy a dar No tengo nada que os decirte A ver Más munición Perfecto Metralleta Para ti Venga Las sobras Para Seba Las sobras Venga No A ver Chris Que coño haces tío Que coño haces Pero coge esto tío A ver Seba Hija mía Coge esto Filipollas de Chris No quiere coger esto No se tío No tiene ganas de coger esto Chris ahora Madre mía tío Joder Vamos a ver Vamos a pulsar Imagino Si hay una palanca aquí Mira Vale Imagino que será por aquí Vamos a pulsar Esto Que se abra ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? Ah Hay otra palanca ahí Vale Vale Perfecto Perfecto Pero antes Se supone que ya se puede continuar Pero vamos a ir hacia arriba Porque ahí se puede entrar ¿No? Parece A ver Seguro que aquí se esconde algo Ya veréis Venga Pilla lo que puedas Mira mira Pajaritos tío Ostras Están veniendo aquí pajaritos Muy amables eh Esto no se corta en un pelo En Bordisquearnos el culo Venga Entrad cabrones Vamos Aquí no entráis eh Vamos chiquitines Venga Entrad No sabéis Abrir puertas Bueno Va a ser que no Pues que se jodan Mira Un tesoro Perfecto Esmeralda Si me he visto mal Vale Joder Que mal tío Que mal desde aquí Fuera Fuera bicho Fuera Que me infectas Venga A ti si puedo Contigo Contigo si puedo Vamos a continuar ¿No? Que os parece Porque ya No hay mucho más Que coger A ver Hay un barril aquí Má munición Corre Chris Coge esto Mierda Joder 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 Vámonos 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 Joder Sala Ufa Okey ¡Oh, síndrome! ¡They're gonna sink us! ¡We've got to do something! ¡We've got to get aboard that ship! ¡Hold on! ¡Get ready! ¡Suscríbete! ¿Qué te harás de hacer con ellos? ¡Suscríbete a los playthings! ¡Use tu maestro! ¡Use más! ¿Qué te harás de hacer con ellos? ¡Oh, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡This! ¡Won't you two just die already? ¡You're making me look bad! ¡Who do you think got this entire operation off the ground? ¡Research like this doesn't fault itself, you know! Yet everyone looks down on me Yet everyone looks down on me But not anymore ¡Don't do it! ¡Oh, Dios mío! 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 ¿Qué es, tío, esto? Se está convirtiendo, tío. ¿En qué bicho raro se está convirtiendo? ¡Qué majo, tío! Joder, ese antídoto no es. Bueno, ese virus, mejor dicho, es... Joder, es instantáneo, tío. Madre mía. ¡Uf! Ya lo creo. Ya lo creo, tío. Ha tardado menos en convertirse que yo en cambiarme de gallumbos, tío. Cambiarme de calzoncillos. Joder. Me cago en la hostia. Vale, pues a por él. Es una batalla, ¿no? Contra un bicho. Vamos a darle caña con esto. A ver. Se va. A por él. A por la cosa rara esta, venga. Vale, los tentáculos. Venga, el punto débil. Vamos a ir. Vale, Chris, fallando. Muy bien. Así me gusta. Ahí. Un punto débil. Pues sí, su culo. Uy, se acerca mucho. Cuidado, cuidado. Joder. ¿Dónde estás? Un gendro del mal. Aparece. Aquí estás. ¡Mierda! ¡Tía! ¿Dónde estás? No te veo. ¡Saba! Joder, no me cojas, tío. No me cojas, que no soy un gusano. Joder. Madre mía, tío. ¡Vueltala, tío! Te está portando muy mal, ¿eh? Bicho asqueroso. Vale, se va a tener un spray. A ver lo que tarda en usarlo. ¡Viva! 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 Cuidado Joder, casi me come, tío Cuidado, cuidado Esa me la ha comido, joder Tramposo, eso no vale ¿Dónde estás? A ver, el mapa no se indica Dónde está, aquí ahora A ver, Seba, espérate Vamos a ver, dame el spray, corre, corre Dame el spray Joder Vale, gracias, ahí está, ahí te he visto Ahí te he visto, ahí bien Joder, tío Vamos, ríndete Vale, cuidado Vale, a ver, aquí atrás he visto alguna planta Mira, un spray, mejor aún Se va, cógelo Vamos, tío, se resiste, eh Es jodido este ¿Ahora qué? Ah, tu puta cara, no os enseñas A ver Quita, Seba, quita Cuidado Joder, no me lo espero, tío Venga, ahora con esto Vamos ahí Vamos, Seba, échame un cable Me da a mí que eso Ahí si fallamos Nos traga directamente Vamos, venga Está rico, ¿verdad? Venga Ala Tomas por culo ya Que asco, tío Morirte Es eso lo que va a hacer, Chris ¿Dónde está esta planta? Respueme ¿Qué es el proyecto de Ouroboros? ¿Dónde está? Wow, you two are just on top of everything, aren't you? The balance of the world is changing and you're completely oblivious to it What's changing? What are you talking about? Is it the Ouroboros project? Is that it? No one can stop it Ouroboros is about to change everything we've ever come to know Chris! Chris Chris, see you're Chris What's so funny? How do you know about me? All your answers are the way to head, Chris In that cave If you can survive long enough to get them And Diane's not so bad But it's not going to change anything You're still screwed No, 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 no ¡Qué puto asco, tío! Está como una puta regadera este tío Joder, menos mal que ya Ha pasado mejor vida Joder Un problema menos, perfecto Ha muerto ahí por causas naturales Vale Muy bien Fin del capítulo Bueno Pues ahora el siguiente Imagino que será el 4 El 4-1 No sé si haya 3-4 Me parece que no Pero en fin Tiempo total 22 minutos Perfecto Rango A Vale Pues Si os ha gustado este Espera, el siguiente Chicos Capítulo 4-1 No ha sido una batalla Tampoco difícil Porque no nos ha matado Pero sí que tiene un poco de cuidado ¿No? Pulsar los botones Y Seba Si nos quiere ayudar Pues Usando la metralleta Que no sé si la usa Por cierto Pues el combate sería un poco más fácil Pero bueno No ha habido muertes Por parte de nosotros Así que Perfecto Bueno Pues un saludo para todos chicos Gracias a los que me seguís Próximamente más vídeos De esta gran serie Y hasta la próxima